Nacida a finales de los años 30, se inició en la danza contemporánea a sus 18 años de edad. Deseaba ser bailarina. Estudió actuación con Zeki Sano y debutó en cine con la película El Vendedor de Muñecas en 1955. La recordamos por su inolvidable personaje de Santa en 1976 en la cinta Las Poquianches. Desde 1959 participó en teatro y en la naciente televisión. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Pilar Pellicer. Bueno, hay algo oscuro en la vida de tus compadritos. No sé de qué estás hablando. Lo sabes perfectamente. Guillermo y Verónica esconden algo turlio de su pasado. ¿Qué es algo? ¿Qué esconden? Hace tres años que no veo un periódico. Mira, Antonio, la moda está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no sabía yo que estaba cambiando la moda? Pues, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué construyes este ferrocarril que no va a ninguna parte? ¿Por qué leemos periódicos de hace tres meses? ¿Por qué eres un capitán que dice que es comandante? ¿Por qué? ¿Por qué? María, yo ya la conocía porque yo era muy amiga de su hijo. Entonces, no que fuera mi íntima amiga, pero era muy cordial. Y después la traté más. Y era imponente porque tenía un algo muy especial como un aura. Y eso fue lo que ella se fabricó. Y pues era fantástica, ¿no? Pero cordial. Además de cocinar... ¿Qué? Además de cocinar... Además de cocinar, oír toncer a los que nos mandan aquí. Hasta que se los acabe la ticia. Además de cocinar y preparar el pozol para los soldados. Y dar por delante, y dar por detrás. Durante todo el día. Además de cocinar. Esperar en las noches a que te vengan a llamar. Y salir por esa puerta con alguien que ni conoces. Que conocerás una noche y al día siguiente ni siquiera te acordarás de quién fue. Nosotras no vamos a hacer eso. Nos hicimos superamigazos. Y fue por el chofer, claro, claro, claro. Pues mira, ahorita que me la estás mencionando, pues no recuerdo mucho. No sé por qué. No importa que te dejen todos. Me tienes a mí, a tu madre. No necesitamos a nadie. Esa telenovela a mí me encantó. Y además fue el primer papel en la telenovela realmente protagónico. Y trabajar con Alejandro fue un deleite. Porque como había esta especie, como una madre muy dominante. Que ya parecía que había un manejo como de celos a veces. Una madre protectora y tremenda también. Entonces lo hacíamos con un humor que se vio, creo yo, en la pantalla. Tú no solamente tienes derecho a eso. Guillermo te debería dar todo, todo. ¿Por qué? Porque Mónica no es su hija. ¿Cómo que Mónica no es hija de mi tío Guillermo? ¿Cómo lo oyes? Por eso te repito que todo lo que tiene tu tío debería ser para ti, no para la bastarda eso. Me vuelvo loca cuando lo entierro. Cuando yo, por ambiciosa, digo que lo entierren un ratito, ¿verdad? Y él dice que sí y resulta que ya nunca puede salir. Y entonces se muere. ¿Pero por qué? ¿Para qué si estás muerto? Yo misma te vine a enterrar, hijito. Yo misma te lloré. Hijo. Hijo mío. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? Fueron esas malditas asesinas, ¿verdad? Yo te voy a vengar, hijo. Yo las voy a ir matando una por una. Y son personajes más significativos. En la tía Hada estaba justamente Angélica Rivera, ¿no? Angélica Rivera, Jorge Rusec. Buenísimo actor, la verdad. Y Beatriz Aguirre. Bueno, fue un papel realmente muy padre. No quiero que esto sea motivo de otro disgusto con Fernando. Tendré que actuar con cautela. Pero te juro que si Elena tiene ese anillo, se va a arrepentir toda su vida. No quiero más hijos muertos. No los va a tener, ma. A menos que Valente... Cállate. Y termina de escuchar what I'm saying. Si uno de ustedes se quiebra al otro, les aseguro que no solo va a dejar de ser un montijo, sino que me voy a encargar de hundirlo como al peor de mis enemigos. Sabes que no me ando por las ramas, Vicente. Nos adelantamos, porque no era una problemática tan grande como hoy. Entonces yo tenía hasta mi corrido. No, era un corrido buenísimo. No, mi papel fue fan. A mí me encantó. Y siempre le digo a Pedro, oye, me hiciste hasta un corrido y nunca he vuelto a trabajar contigo. No entiendo. La chonta ya está más para allá que para acá. La chonta es tu madre. Y por algo la llaman así. Porque sigue mandando a los imbéciles. Una telenovela donde trabajé muy a gusto. Sin pecado concebido exactamente. Que estaba una modeladora muy famosa y era guapísima realmente. Voy a ponerle aceite aromático en las muñecas. Pero ¿qué haces? ¿Qué locura se te ocurrió? Muchas gracias por la información, señora. No lo de la Bárcena. Está usted detenida por narcotráfico y lavado de dinero. Ese fue chiquito. Pero muy bueno. Porque toda la gente se acordaba de mí. Porque fue esos papeles chicos, que no importa que sean chicos, sino lo que... Bueno, que esté bien hecho. Y bien actuado. Pero que se unía a la historia, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy Estrella San Román. ¿Por qué? Listo. Ah, mira, Sonia. Esta es la chica que te platiqué que comparte el departamento conmigo. Ah, esta niña es la mantenida que no hace nada. A ver, niña. Haz algo útil. Sírveme más bien. Si quiere tomar algo, sírvaselo usted misma. Ey, 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 momento. A Sonia no se le habla así, mucho menos en mi casa. Yo le hablo como se me da la gada. ¿Te quedó claro o no? Sirveme más vino. Claro que sí, preciosa. Tú sabes que estoy para servir. Enseguida nos vamos. Oye, ¿sabes? Esta niña es demasiado altanera. Deberías correrla de tu casa. Yo no me lo esperaba. Al principio dije, bueno, ¿qué es esto? Nada más digo, sí, señora. ¿Cómo no, señora? Aquí está su café, señora. Pero después fue muy interesante porque es muy interesante hacer de algo que no eres porque eso enriquece el personaje. Si nada más sales de sirvienta, bueno, pues ya sabes que tienes que hacer. Pero si haces como que eres, pero no eres, es mucho más interesante. Y trabajar con Daniela es un deleite, la verdad. ¿Cómo una mujer que es casi una santa como usted, que tuvo un hijo del hombre que amaba, se empeña en estar cerca de esas pecadoras, como usted las llama? ¿No es que acaso el padre Juan Pablo también es hijo de un hombre prohibido? Una satisfacción y unas ganas de volver a estar otra vez porque ya se... Bueno, el año pasado estuve, pero que no se hagan estos lapsos tan largos. Luego, luego se ve que usted no es de aquí, es un caterincito relamido. Este ve su mundo. No, pero es el de Esmeralda. Por lo tanto, también es el mío. Por lo menos hasta que la saque de aquí. Pilar Pellicer recibió una beca de seis años para estudiar actuación en Francia. Años que se encontró trabajando en cine, teatro y televisión en el país galo. La recordamos por series argentinas en la década de los 80 y su más reciente participación en Mujeres Asesinas.